La Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial 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 Nosotros ganamos, ustedes ganan, ellos ganan Cuando compras y consumes productos y servicios de Campeche, ganas tú y ganamos todos Productos de Campeche, hagamos que suceda, nos contiene a todos Mira mamá, ahí hay, sí hija, ahí también hay Y ahí también, mira Mira, ahí también Ahora sí, ahora sí que hay producto de Campeche, consume en donde veas producto de Campeche, porque así ganas tú y ganamos todos Productos de Campeche, hagamos que suceda, nos contiene a todos Yo compro producto de Campeche, tú compras producto de Campeche, él compra producto de Campeche Nosotros ganamos, ustedes ganan, ellos ganan, cuando compras y consumes productos y servicios de Campeche, ganas tú y ganamos todos Productos de Campeche, hagamos que suceda, nos contiene a todos Además de publicidad móvil Que lo muchas tardes ser testigos nuevamente del lanzamiento de la campaña de Productos de Campeche 2013 Es motivo de emoción para los empresarios campechanos que por tercer año consecutivo estemos en un evento como este En el 2011, con el apoyo de la Secretaría de Economía el impulso del gobierno del Estado y el trabajo tan entregado al licenciado Recariel nos dimos a la tarea de hacer nuestro producto de Campeche simbolizándolo con la máscara de carne que es algo que nos representa no solo acá en Campeche sino a nivel nacional y que ha traspasado fronteras a nivel internacional. En esta ocasión presentamos la tercera edición de nuestra campaña de producto de Campeche, la 2013 que en esta ocasión también se impulsan no solamente los productos que van a un anacélico aquellos productos de consumo humano sino también aquellos servicios que se ponen a disposición de los consumidores. Esto empezó con un sueño de tratar de generar una divisa que distinga a los productos que se generan en nuestra tierra a los productos y a los servicios que son esfuerzo familiar de los campechanos por generar empresa y lo hacíamos para que los consumidores de Campeche pudieran distinguir esa clase de esfuerzos y poder consumir y contratar productos y servicios de Campeche para que al mismo tiempo se fortalezcan estas empresas, se conserven los empleos y puedan estas consorciarse y crecer generando mayores empleos. Estamos trabajando en el enfoque de promover a Campeche, de promover lo que nosotros producimos, los productos de Campeche y que en esta ocasión se estén sumando a este esfuerzo de promoción también y también servicios que prestan los campechanos. Creo que en estos tres años hemos logrado concitar la participación de muchos emprendedores, de muchos empresarios campechanos que hoy están no solamente estimulados sino muy comprometidos en el propósito de lograr todavía posicionar mejor en la conciencia de los campechanos el orgullo que significa tener productos de calidad, tener productos competitivos y sobre todo productos que tengan identidad con el Estado, que tengan identidad con Campeche. Me da muchísimo gusto que, si nos remontamos a hace tres años, hace tres años, si no me equivoco como fue, teníamos en anaqueles, cadenas, tres productos campechanos. Hoy tenemos más de 40 productos campechanos y nos estamos comprometiendo que hacia el fin de la administración tengamos 80. Hoy de los 40, 27 están totalmente alineados a la promoción del producto de Campeche, al guiño de la máscara de jalo, y eso sin duda alguna significa un esfuerzo de promoción muy importante. Que yo valoro y reconozco en el esfuerzo de los pequeños emprendedores, de los pequeños empresarios, naturalmente, por eso hago extensivo mi reconocimiento a la presencia de Esperanza Ortega y de Beti, que desde la Canacto también de manera muy importante están impulsando estas acciones que yo valoro y aprecio mucho. Por otro lado, creo que esto se inscribe en el esfuerzo de mover más a Campeche, de buscar hacer más economía para Campeche, porque como lo he dicho en muchas ocasiones y creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que hacer más economía es el reto fundamental de Campeche, es decir, hacer más economía para darle cabida a los jóvenes que están terminando de estudiar, para darle contexto y oportunidad a nuestros hijos y a nuestros nietos y pensar en lo importante que es lograr fortalecer la economía del Estado. Una economía todavía altamente dependiente de la variable petrolera, que como todos sabemos en 30 años, si bien nos va, ese valiosísimo recurso natural estará significando su agotamiento prácticamente. Por lo tanto, es tiempo de trabajar para hacer más economía, para mover la economía de Campeche. Por lo tanto, hemos estado en el contexto de un periodo crítico para la economía mundial, amenazada por la crisis que vive Europa, amenazada por la crisis fiscal que vive los Estados Unidos, y que pese a que México tiene una fortaleza y una gran estabilidad, Dios no lo quiera, un quiebre de las variables económicas mundiales o de algún problema en Europa o de Estados Unidos, nos golpearía tremendamente. Sin embargo, hacia adelante, creo que México tiene expectativas muy importantes en materia de crecimiento. Estoy absolutamente convencido y hoy lo reitero que el presidente Enrique Peña Nieto tiene un proyecto transformador y reformador en materia económica, social y política que estoy seguro que le dará un nuevo horizonte de progreso y de bienestar a la Nación y, consecuentemente, a Campeche. Esto no será súbito, pero a todos ustedes consta que el presidente todos los días, personalmente, está trabajando en la generación y en la construcción de consensos que permitan realizar en los hechos esas reformas que tanto necesita México y que tanto necesita Campeche para hacer más economía. ¡Gracias!